Música 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 y y esperemos pues que ahí va, poco a poquito tranquilo, sabemos que no es fácil agua, mi amigo Dulce es fuerte como un como un roble pero también, también se cansa también el de carne y huey se cansa igualmente para abajo dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale 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 boleh Y acá tenemos los globos de Estelano, se hace el primero, subiendo el primer globo. Adentro de las cámaras, ahí se ve el primer globo, el primer globo de Cantoya que va a la barriga. Vamos a la barriga, como fuente. Ahí está, ahí se han orientado los globos, señor. Ahí vamos los globos, ahí vamos los globos, y ahí está. ¡Estoy de la barriga, lo primero, este es otro, otro, otro! ¡Estoy de la barriga! 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 ¡A ver quién es todo, los muchachos, los patarilletes! ¡Quién quiere seguir! ¡Ah! ¡Quién quiere seguir! ¡Ah! Allí of our new footballs, vamos así con más. ¡Los muchachos, los muchachos, ra-ra-ra! ¡Aparece! El número de jugadores de 2017 es Andalucía. Y ahí va. Ahí va nuestro regalo. Y Francisco está a bien giramiento. Ahí está. Ahí está. Bueno, nuevamente agradecimiento a la obra del intermito de Casimiro Castillo por... Muy buenos días. Y San Devisan. Y se encuentran por aquí para ponernos de acuerdo. Salieron poniendo de acuerdo. En un momentito más tenemos que iniciar con este concurso. La Garcina Lucena Montroy. José Fernando González Zamaniego. Eduardo Antonio González Zamaniego. La Garcina Lucena Montroy. La Garcina Lucena Montroy. La Garcina Lucena Montroy. Oliver Alexander Soto. Y Kevin David Bustos. Se encuentran por aquí. Vayanse acercando al equipo de sonido. Van a ponernos de acuerdo. Se trae su pista musical. Ya que en un momentito más. En un momentito más vamos a invitarlos a todos. A que se vengan a presenciar este concurso. Casimiro tiene talento. ¡Bum! Nos vemos podemos! ¡Yill suaveりました! ¡Oh! Me encanta. ¡Yill suave alertaura. ¡Lo OLAS! P realidad. Las ruedas. Sí, un algodón con una pelota, quizá. Y los duros 25, los duros 5. Pero yo no me hace eso, con la pelota no querían. El algodón. Pues no, pero pelotitas no estaban venidos todos los que me quedan al algodón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El músico El tapor La calavera La palma El cotorro El pino El borracho El pesado El soldado La garza La araña El gallo El apache La dama La campana El gorrito La estrella ¿Quién dijo buena? El bandolón ¿La vota? ¿El violon serio? El borracho El borracho La esposa El borracho Gracias por ver el video.